Música Voy a ser continuado, mi señor. Quizá nos digan que nunca existieron, que son fantasmas que habitan un sueño, mientras vigilan con un ojo inmenso que abarca todo la rabia y el miedo. ¿Quién puede armar este rompecabezas al que le sobran algunas miserias? No tendrán paz ni debajo de tierra, todo es ausencia. Todo es ausencia. Todo es ausencia. Marta Francese de Bettini, Argentina. Vive exilada en Madrid desde 1977. Marcelo, hijo de Marta, 21 años, estudiante, asesinado el 9 de noviembre de 1976. Antonio Bautista Bettini, marido de Marta, 60 años, fiscal y profesor universitario en Buenos Aires y La Plata. Desaparecido el 18 de marzo de 1977. Jorge Alberto de Boto, yerno de Marta, 29 años, de defragata de la Marina de Guerra Argentina. Desaparecido el 21 de marzo de 1977. María Mercedes Urbier de Francese, madre de Marta, 77 años. Desaparecida el 3 de noviembre de 1977. Si un día como hoy, a esta hora, fue cuando asesinaron a mi hijo. Pobre Marcelo, pensar que se lo llevaron así, de esa forma tan tremenda. Le había salido para la facultad. Creíamos que, claro, que estaba en casa de algún amigo, pero lo habían matado. Dios mío, lo habían matado. Y lo habían enterrado. ¿Verdad? Primero mataremos a los subversivos, después a sus colaboradores, después a los simpatizantes, después a los indiferentes y, por fin, a los cintos. De un discurso del general ibérico Shenyang, en 1976. Y en la comisaría reconocieron que, francamente, este chico no solamente no tenía armas y estaba indefenso. Entonces llevaba sus documentos en perfecto estado, tanto él como su compañero, que era médico, este otro chico. Y pese a todo, bueno, los mataron, los enterraron y estaban, entre otros, anónimos en el cementerio. Y como una concesión muy especial, nos devolvieron el cadáver. Para lo cual fue Jorge, fue Jorge Millerno, el marido de Martita, el que reconoció el cadáver. Tuvieron que desenterrar varios, una cosa macabra. Iba apareciendo gente que nadie se imaginaba, que estaban ahí, anónimos. ¿Y por qué lo mataron? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué le había entendido el verdadero evangelio? ¿Qué cosa, no? Esa famosa doctrina social de la iglesia, la habían llevado hasta sus últimas consecuencias. Y compartían con los pobres. Mis chicos habían entendido así, como tantos alumnos de los maristas que en esa época fueron inmolados. Por su fe, por su creencia, por su convicción absoluta de que estaban haciendo lo que debían hacer. Lo que nosotros no fuimos capaces de hacer. Pero que lo admirábamos, sentíamos profunda admiración por ese compromiso que ellos habían tomado. Claro, pagaron con su vida. Porque eso, claro, los militares no podían de ninguna manera comprender que chicos que estaban en tan buena situación económica, que no les faltaba nada. Que tenían todo lo que humanamente puede desear un adolescente. Las Fuerzas Armadas saben que el esfuerzo que hoy realizamos todos tiene un natural heredero. La juventud argentina. A ella le ofrecemos la autenticidad de nuestros hechos. La pureza de nuestras intenciones. Nuestro trabajo sin desmayo. De un discurso del general Videla, del 30 de marzo de 1976. Él le iba a decir a mi marido que esa próxima víctima de toda esta tragedia iba a ser él. Cuanto tanto luchó y tanto sufrió por Gabriel, Marcelo Gabriel, ¿no? Claro, como tenía dos nombres, respondía por los dos. Y a él se lo llevan en marzo. Marcelo fue en noviembre del 76. Y en marzo del 77, tres meses después, desaparece mi marido. Lo que me parece mentira es que una cosa sí le haya pasado a un hombre como papá. Un hombre... Un hombre que vivía de acuerdo a lo que pensaba. Un hombre que... Que toda la vida... Toda la vida se preocupó por los demás. Trató de comprenderlos. Un hombre que era profundamente católico y que hacía de su vivencia, de su fe una vivencia cada día en su trabajo como magistrado, como fiscal, en la justicia. Con tanta gente que llegaba a él con tantos problemas y que él no sólo trataba... Los trataba humanamente, trataba de comprenderlos. Y después, por ejemplo, con sus alumnos en la facultad. Mi padre era profesor de familia y sucesiones. O sea que tenía, bueno, toda la problemática de la familia. El aborto, el divorcio, todo este tipo de cosas. Y papá, claro, como estaba totalmente... Era absolutamente coherente, como fue hasta el último momento en que yo le vi. Siempre una coherencia absoluta en toda su vida. Claro, papá era un hombre muy ortodoxo, por supuesto. Estaba en contra del aborto, en contra del divorcio, en contra de las relaciones prematrimoniales. Pero era un hombre muy humano al mismo tiempo. Absolutamente humano. Y entonces, claro, muchos, por su manera de pensar... A mí me ha pasado, porque yo fui alumna de él en la facultad. De esta materia de civil, quinto, familia y sucesiones. Entonces, claro, pues muchísimos no estaban de acuerdo con él y decían, bueno, pues lo que pasa es que Bettini es un reaccionario. Yo lo escuchaba, mis amigos, mis compañeros de facultad, los pasillos en las clases, decían, bueno, si no, es terrible, mira lo que piensa. Tendría que ser más avanzado, tendría que ser más progresista, en ese sentido. Pero claro, él iba a ser más progresista, porque no era lo que él pensaba, él había ido a preguntar por el chofer nuestro de la familia. Un hombre que adorábamos, porque era... Estaba con nosotros, era empleado nuestro de toda la vida, como 50 años que estaba con nosotros. Era como de la familia. Y mi marido va a la policía federal con Jorge a preguntar por el chofer. Y ahí no sabían nada, ahí no le sabían decir nada. Y entonces lo mandaron a peregrinar nuevamente, de un lado al otro, de comisaría en comisaría, hasta que, en una calle oscura, en la ciudad de La Plata, se le atraviesa un coche con gente armada, bajan, se suben al coche nuestro, y los apuntan con las pistolas. Le preguntan los nombres, y le dicen a papá que se pusiera cabeza abajo, y le preguntan quién era y qué era lo que hacía. Y le dicen, ¿estás calzado? Y claro, está jerga. Papá no estaba acostumbrado en absoluto, jamás había tratado con gente que hablara de ese modo, ¿no? Estás calzado, entonces papá no entendió. Y Jorge le dice, doctor, le pregunta si está armado. Y entonces papá dijo, ¿armado yo? Dice, yo soy un hombre de paz. Y entonces, ¿qué es esto? Hasta último momento me parece increíble, increíble, que le haya sucedido a él el haber sido víctima de una violencia tan horrenda, ¿no es cierto? De una violencia no sólo física, sino también lo que tiene que haber sido para él, darse cuenta de esta violencia moral, de que se te tiene que haber venido el mundo encima, el mundo encima, de que ni las instituciones te responden, ni que aquellos principios en que él creyó toda su vida, los principios, pues bueno, no ya desde la fe católica, de la dignidad humana, del ser humano, porque nada de eso contaba en ese momento, que nada de eso contaba. Y a partir de entonces nunca más supimos nada. No supimos ni por qué se lo llevan, ni debido a qué ocurre todo esto, ni cuál es el motivo que ellos tenían para semejante atropello, semejante barbaridad. Bueno, yo diría que los argentinos no nos conocemos como somos, en estos días se ha hecho voga algo de que somos derechos humanos. Porque no es sólo el caso de mi marido, fue el caso de tantísima gente que desaparece, y que todos quieren taparlo, quieren que aparezca la normalidad, que no ocurre nada, que en la Argentina no pasaba nada, porque hubo años, que en la Argentina todos decían que no pasaba nada, y la gente iba desapareciendo como mosca. Todo esto que le pasó a mi marido, no sabemos por qué estaba Jorge, Jorge es el que lo acompañó, el que manejaba el coche, y a él lo dejaron tirado en el bosque, quedó tirado Jorge, hasta que reaccionó, vio que se habían ido, y pidió auxilio, y comenzó a hacer mil y una gestión. Presentó la Bias Corpus, entrevistó a toda la gente que él consideraba que podían hacer algo, por esta situación tan desgraciada. Y una de las cosas que él quería hacer desde el primer momento, cuando nos comunica, nos cuenta todo esto, es decir, yo quiero presentarme al edificio Libertad, yo quiero, tengo que decirle a mis superiores lo que ha ocurrido, a mis jefes, porque, pobrecito, cómo creía en su arma, en sus jefes, en la marina, él pensaba que ahí iba a encontrar la solución para un semejante problema. ¿Quién nos iba a decir que cuando él concurre dos días después al edificio Libertad, se nos tragan, directamente, porque ahí desaparece Jorge? No, Jorge no vuelve. Entonces, yo recurrí, claro, recurrí a gente que en aquel momento yo pensé que eran, que yo consideraba amigos. El tema de los amigos es como central en toda esta historia. Porque, claro, no es como la familia, los amigos siempre los elige uno, y entonces uno piensa que, ¿cómo pudo haberse equivocado tanto, tanto? No solo se equivocó mi padre, con muchos de sus amigos, se equivocó mi marido, o me equivoqué yo, nos equivocamos todos, ¿no? Entonces, en esos últimos días, claro, me di cuenta que quedaba muy poca gente con la que se podía ir contando, cada vez eran menos, cada vez eran menos. Yo comprendo que la gente tenga miedo, lo entiendo, yo también he pasado miedo, pero, claro, lo que no comprendo es que la gente no tenga ni siquiera dignidad. Simultáneamente, con toda esta tragedia de la desaparición de mi marido y de Jorge, nos enteramos que el piso de Martita había sido allanado. Y lo allanaron y lo robaron y lo saquearon, ¡ay! de una manera pero terrible, algo horroroso. Sacaron todo, todo lo de valor que había ahí, se llevaron todo. Era una forma selectiva, nos dimos cuenta que realmente no era la gente común que había entrado, eran oficiales los que habían saqueado, por el detalle de las cosas que se llevaron. Claro, entonces, ante tantas cosas juntas, nos aconsejaron que tomáramos distancia, nos dijeron que nos fuéramos al Uruguay, que no se sabía que era todo esto. Entonces yo estaba en la casa de una amiga y para irme de Buenos Aires, claro, como tenía las nenas, era un día en que había muchos controles en todo Buenos Aires. Entonces yo recurrí a un coronel, amigo nuestro, amigo de Jorge fundamentalmente, amigo de Jorge de muchísimos años. Para Jorge, este hombre había sido casi como un padre. Jorge lo quería mucho y yo pensaba que el coronel también lo quería él. Entonces, él me llevó en su Mercedes Blanco, él, las dos nenas y yo. Y, claro, me dice, yo te voy a llevar, sos como mi familia, así que no te preocupes, dice que vamos a llegar bien, con tiempo, las nenas están tranquilas. Entonces tuvimos que, claro, pasar muchísimos controles, y me refiero a controles policiales o controles de ejército o de fuerzas armadas, ¿no es cierto?, para llegar al puerto de Buenos Aires. Y en todas partes, él bajaba, explicaba que llevaba a su familia y, muy bien, pasé por acá, por allá, estupendamente. Y yo, estuve muy agradecida. Yo salí del país y él me ayudó en ese último momento. Claro que lo que sucedió fue que, por supuesto, como yo salí de la noche a la mañana, sin haberlo pensado en ningún momento que tenía que dejar todo, nada más que con las dos nenas y un bolso donde llevaba los paneles y el biberón de la más chica. Entonces, él quedó encargado de muchas cosas nuestras. No se le piden cuentas a un ejército victorioso. De un discurso del general Roberto Viola el 12 de abril de 1980. Entonces, las cosas que me quedaron, pues, se las encargué a este coronel y me dijo, no te preocupes, no te preocupes, estate tranquila, yo lo que tengo, yo quiero llevarlo a buscar, todo queda en buenas manos, claro, y curiosamente, yo pensé que quedaba en buenas manos, pero resultó que, claro, cuando yo le pedí a él las cosas estas, me dijo que nunca las había tenido. No había tenido, no, él nunca había tenido nada mío. No había terminado nuestra tragedia porque se iban a ensañar aún más con mi familia. Cuando terminan después, llevándose a mi madre, estábamos acá cuando nos enteramos de mamá. A mamá también se las fueron a buscar así, así nomás, para hacerle unas preguntas. nadie está más interesado que el gobierno y el pueblo de mi país en borrar cualquier sensación de violación de derechos humanos que pudiera aparentemente adjudicarse a la Argentina. y nunca más volvió mamá. Eso fue en noviembre del 77. Por supuesto que uno de los responsables era Camps, el que ahora dice con orgullo ser el responsable de 5.000 asesinatos. Con Hitler tengo algunas coincidencias. Por ejemplo, mi interés humanista por salvar al hombre y luchar contra la permanente campaña comunista llena de mentiras. De declaraciones del general Camps a la revista Tiempo de Madrid en noviembre de 1983. Yo confío en que los míos están con vida como confiamos tantas madres que hemos perdido nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros familiares y creemos que todavía los podemos encontrar pese a los años, pese a las torturas, a todas las tremendas cosas que han pasado. Yo he encontrado gente, amiga, profesores, amigos de mi marido, que han estado juntos en el campo de concentración, que han estado torturados juntos. Tengo testimonios de gente que en Ginebra ha dicho que lo ha visto, que ante Naciones Unidas han declarado y han dicho que lo han visto y que han sabido cuando lo torturaban. que no se han visto que no se han visto en la ciudad. ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? Estudiar, a trabajar y hacer gestiones y a denunciar y a ver los testimonios. Ni bien llegamos, comenzamos a recorrer el mundo, pero ya como una base de operaciones en España. y acá nos enteramos que al poco tiempo de haber salido del Uruguay, qué cosa increíble, ¿no? Habían ido a buscarnos, la Marina Argentina se cruzó a Montevideo a buscarnos y allanaron las casas y los pisos de mis familiares, tengo gran cantidad de familia que vive en Montevideo y las allanaron buscándonos a nosotros y preguntando por Martita y por las nenas, ¿para qué querían a las nenas de dos y cuatro años? En fin, mejor no pensar, ¿no? Porque cuando uno sabe todos los horrores que han hecho con los niños, todas las torturas que han hecho a los niños delante de sus padres, bueno, gracias a Dios no ocurrió con las nuestras. Pero sí, esto nos demostró una vez más cómo trabajan los servicios, las policías y los militares juntos. De la aeropuación tropas, la lesión militar, ¡la rey! ¡Ya! Y los tuvieron secuestrados a varios de mis parientes, a varios de mis familiares, gente mayor, gente grande, gente de mi edad, profesional y gente muy conocida, a no les importó nada, torturándolos días de días averiguando dónde estábamos nosotros. Querían saber dónde, a dónde nos habíamos ido o en dónde estábamos. Cuando hay derramamiento de sangre hay redención. Dios está redimiendo a través del ejército a la nación argentina. De una homilía de Monseñor Bonamín, vicario castrense. La vocación castrense ha sido asumida por el Evangelio. Hay que llamar soldados del Evangelio a los militares cristianos. No debe ser informado cualquiera sobre el tema de los desaparecidos o de las Malvinas. Sería antipedagógico. De una arenga de Monseñor Medina, vicario general de las Fuerzas Armadas del 14 de octubre de 1983. Sois una familia creyente de verdad. Es una familia no sólo creyente sino credical. Con presencia habitual de sacerdote, de obispos incluso. Mira, Luis Fernando, siendo vos sacerdote me podés entender muy bien todo el problema que hemos tenido nosotros y que y que nos aflige muchísimo, ¿no? Yo no quiero decir la Iglesia porque Iglesia somos todos, ¿no? Pero la jerarquía de mi país, el Episcopado, absolutamente negativo, cómplice en todas las cosas de la dictadura, con tal que ellos no las tocaran, no perder sus prebendas. Ellos no han hecho absolutamente nada por nadie. y en mi caso no he hecho decididamente nada, ¿no? Sin embargo, yo tengo idea que alguien hizo alguna gestión, alguien de la Iglesia o vosotros pusisteis esperanza en que alguien hiciera una gestión. pero yo tengo que hablar con toda franqueza porque es la única manera de que yo descargue un poco toda esta inmensa pena que me da el estar rodeado de gente de este tipo y que toda nuestra Iglesia y en Roma me lo dijeron en el Vaticano, el Episcopado argentino es el más conservador del mundo. Los que hicieron posible que se llegaran a los excesos en nuestro país han sido todos los que rodearon a la Junta porque los militares no llegan solos a hacer el desastre que hicieron. El genocidio no se hace así de la noche a la mañana ellos solos. Está la sociedad argentina, está la Iglesia argentina, está toda aquella gente interesada en que las cosas se mantengan dentro de unos límites convenientes para ellos. convenientes. En una oportunidad, digamos un poco al principio, cuando estábamos haciendo una cantidad de gestiones en el Vaticano nos dijeron que fuéramos en una fecha determinada que ahora no recuerdo cuál exactamente porque iba a estar en una reunión de obispos iba a estar el Cardenal Primatesca que es el primado de la Argentina, ¿no? y que entonces podíamos hablar con él ahí y... así que nos trasladamos a Roma para esta entrevista cual no sería mi sorpresa cuando el padre de Ruppe me dice el primatista no las va a recibir porque dice que se va a comprometer si las recibe. él no nos quiso recibir él no respondió a mis cartas él fue uno de los primeros que le avisamos era amigo nuestro amigo de mi marido lo conocía de toda la vida no hicieron nada ni él ni Monseñor de Erisi ni toda esa gente que podía hacer algo no lo hicieron de Erisi es el rector de la Universidad de Buenos Aires todos conociéndolo de siempre a Betini pues no hicieron nada no movieron un dedo al contrario les parecía que es claro hablar con nosotros entonces encontré en Puebla porque sabés que a mí el Vaticano me invitó a la conferencia ¿cómo se llama? el CELAM ¿no? el CELAM la conferencia latinoamericana la tercera conferencia episcopal creo que es latinoamericana en Puebla me invitó que fuera como observadora que tomara contacto allá con todos los que quieran es decir siempre hay alguno sensible en el Vaticano y entonces me invitó y me dijeron que fuera y que hiciera todo lo que me pareciera con una amplia libertad efectivamente ahí lo di por ejemplo al nuncio nuestro a Tío Lagi vos no sabés a lo mejor quién es Tío Lagi es un nuncio de una gran carrera estuvo un diplomático pero fíjate lo que me dijo cuando le pregunté él sabía de nuestro caso sabía porque conocía conocía los nombres conocía la familia conocía a mi cuñado por supuesto en serio perfectamente pero me dijo pero señora ¿qué está pidiendo usted? mire mi hijo o los tienen tan torturados que no se los van a dar o están muertos pero ¿cómo? pero entonces usted acepta que todo esto ocurre ¿cómo usted tan tranquilo? ¿cómo no hacen algo? ellos han estado en los campos de concentración nos consta por la gente que los ha visto tenemos las pruebas de todo esto que te estoy diciendo Luis Fernando han estado en los campos de concentración han visto como torturan a la gente han visto la gente despedazada y se han callado la boca por eso que esta complicidad de la iglesia es horrorosa horrorosa y después viene el cardenal de Adamburo a Roma como hace muy poco y le dijo a los periodistas no es verdad que haya desaparecido no existen los desaparecidos en Argentina ¿qué pensas? ¿qué podés pensar? la lucha que liberamos no reconoce límites morales se realiza más allá del bien y del mal de un discurso del teniente coronel Hugo Pascarelli en marzo de 1977 mirando justamente una foto de un barco de la marina de guerra estaba la dedicatoria acerigida a Jorge por un último amigo de él al marino más amigo y al amigo más marino pues claro mi hija mayor a este amigo le llamaba tío y este amigo de Jorge que era un amigo de muchísimos años era compañero también oficial de la marina pues había estado presente por supuesto en todos los acontecimientos importantes para nosotros como había sido nuestro compromiso nuestro casamiento con su mujer desde luego en casa siempre cuando tenían licencia salíamos juntos comíamos juntos charlábamos juntos se soñaba también juntos claro yo cuando después que desaparece Jorge y cuando yo vengo a Europa para hacer gestiones para pedir ayuda para que averigüen el paradero de Jorge recordé entonces que Jorge me había dicho que a este oficial le había correspondido hacer el viaje con la fragata libertad ese año le correspondía ese año hacer el viaje entonces que estaba en Europa y vi en los periódicos que la fragata libertad se encontraba en el puerto de Vigo creo en España en Galicia entonces llamé por teléfono a la fragata libertad la fragata que claro tiene tantos recuerdos tantos recuerdos para mí entonces yo le llamo y le digo mirá soy la mujer de Jorge ¿de qué Jorge? le digo soy la mujer soy Marta soy la mujer de Jorge de voto ¡ah! Marta pero claro le digo soy Marta ¿te das cuenta? le dice sí ¿qué tal? ¿cómo estás Marta? ¿qué haces por Europa? le digo ¿cómo que estoy haciendo en Europa? estoy buscando ayuda estoy hablando con los gobiernos he venido al Vaticano digo para saber qué ha pasado con Jorge ¿y qué me contás? bueno que yo te hablo a vos porque me acordé que estabas haciendo el viaje en la fragata quiero saber que me digas por favor ¿qué sabés de Jorge? ¿yo? ¿de Jorge? yo ni qué voy a saber nada digo ¿pero cómo? vos no sabés nada de lo que le pasó a Jorge ah sí, sí ya sé lo que le pasó a Jorge y bueno le digo ¿qué te parece? ¿qué te parece lo que le pasó a Jorge? ¿y vos qué hiciste? yo ni nada ¿yo qué iba a hacer? le digo ¿cómo qué ibas a hacer? le digo pero vos vos lo conocías de toda la vida vos sos su amigo vos sabés lo que Jorge te quería me dice ah, sí y bueno no pero a mí me dijeron que no y no no ¿y me sabés quién está también acá? y vino mi mujer también me acompaña por Europa en todos los puertos en que toca la fragata yo la veo y salimos pero qué bien le digo pero oíme yo te estoy hablando de Jorge le digo ¿te acordás de Jorge? porque parece que estuviéramos hablando de otras personas me dice sí, bueno pero ¿qué querés que te diga vieja? ¿qué querés que te diga? yo no tengo nada que ver le digo pero ¿cómo no tienen nada que ver? vos sabés que Jorge desapareció en la sede del comando del jefe de la armada del edificio Libertad y le digo ¿y entonces cómo me vas a decir que no tienen nada que ver? si Jorge fue ahí si Jorge fue fue porque pensó que tenía algo que ver si no no hubiera ido ahí para preguntar por mi padre él va a preguntar por papá y ahí después desaparece Jorge entró y no salió nunca más entró y no salió más yo nunca más supe nada de él le digo y vos no podés averiguar ¿y qué querés que averigüe? no yo no tengo nada que ver qué lindo que está Europa Marta está lindísimo Europa ¿y qué tal? ¿y qué tal? ¿cómo está la nena? es que yo no lo podía es que no no lo podía creer es que no podía creer lo que estaba escuchando y me dijo bueno cuando vuelvas a Buenos Aires llamame así charlamos y yo dije no tenemos nada de que charlar lo que tenés que hacer es preguntar claro claro adiós adiós y así se terminó se terminó una amistad que hacía más de 10 años que tenía yo al menos por lo menos 10 años 6 que estuve de novia con Jorge y 5 que estuve de casada 11 años por lo menos de amistad que tenía que yo creía que era una amistad porque me imagino que no lo era pero claro esa fue una de las reacciones me acuerdo de él porque era muy amigo nuestro muy amigo nuestro hasta el día de hoy todavía la mayor de las nenas me pregunta que fue de él y yo le tengo que contestar la verdad le tengo que decir que nosotros creíamos que era un amigo que papá creía que era un amigo que no lo era que no lo era porque yo creo que la verdad ni siquiera preguntó por Jorge porque claro mientras a uno le va bien en la vida cuando todo es bonito y color de rosa entonces es muy fácil es muy fácil claro pero en aquel momento yo pienso que unos porque eran actores directos del tema y otros por complicidad por acción o por omisión todos tuvieron que ver y a mí lo que me extraña tantísimo de no poder saber nada o casi nada de cuál fue la suerte que corrió Jorge es justamente esto que una persona que tenía tantos amigos que tenía tanta gente conocida haya podido entrar a un sitio que pertenecía a la Marina y desaparecer evaporarse de la noche a la mañana y que nadie nunca más sepa decir qué fue de él yo creo que al contrario que hay muchos muchísimos que saben cuál fue su suerte pero pienso que con el tiempo con el tiempo iremos sabiendo porque claro por supuesto que uno de los que sabe perfectamente cuál ha sido la suerte de él ha sido el almirante Macera yo me acuerdo de la entrevista que tuve con Alejandro Orfila el secretario general de la OEA lo recibió especialmente para hablar del tema y me dijo que claro tratándose de un antiguo oficial de la Marina de Guerra había tomado contacto con el agregado naval con Buenos Aires con el almirante Macera que el almirante Macera le agradeció muchísimo su interés y su preocupación pero que mandaba decir que las cosas no habían sido así o sea que las cosas no son así como yo las cuento que no es que Jorge entró al edificio y no salió no sé no sé pienso que si él sabe que no son así es porque sabe de qué manera realmente ocurrieron entonces sería muy interesante muy interesante saber qué es lo que pasó realmente habría que preguntárselo a él también acá nos enteramos de otras cosas tremendas es que han ocurrido una serie de episodios impresionantes cómo fueron a llenar la quinta la quinta que tenemos cerca de la ciudad de La Plata una quinta muy linda que hemos pasado ratos y momentos y días preciosos con toda la familia pues si la llenaron robaron todo lo que había todo porque llegaron hasta desenterrar los motores generadores de la electricidad todo cargaron en camiones del ejército secuestraron a los cuidadores se los llevaron trajeron gente que tenían ellos destinada a morir la metieron dentro del chalet cuatro mataron aquí aquí mataron a un varón le quedó zapatos ahí mataron el otro le quedó el otro zapato y ahí mataron una chica y al otro lado otra chica que cada uno les ha quedado zapatos ahí por eso nosotros sabemos que era mujer la que mataron ahí y ahí al último dormitorio le quedó la orejita aquí la pedacito este con el arito y todo ahí y ahí sabíamos nosotros que eran dos mujeres que mataron a y los hombres aquí les quedaron el zapato porque aquí estaban solo charcos de sangre todo esto y yo lo lavé bien después de pasar un tiempo lo lavé bien aquí me decían ellos no no vas a tocar no adentro no por el olor a la sangre había mucha mosca había fli heche fli y pide a la policía que la desinfestante me dieron y lo desinfesté bien después han venido han sacado todo ese ese me ha quedado mire vea ese sea el banco que está ahí el motor que cito que tengo para sacar el agua allá en la casita me lo han sacado lo mejor que el clasificador no sé qué el motor me lo han sacado no anda y un cuadro que tengo ahí que tenía la señora ahí adentro y se lo saqué yo todos llevaron platos cuchara ollas todos me lo han llevado al otro día vienen otra vez la gente otra vez a sacar todas las cosas han sacado han venido han sacado el motor de la luz lo saco el motor así varios soldados lo han llevado para allá lo han llevado y lo han subido en camión y le digo yo y ahora con qué me alumbro le digo yo al sargento no, no, no dice quiere ser tranquilo dice usted va a buscar querucen con qué se va a alumbrar y si no tengo le digo con qué voy a comprar no tengo un peso hay lugares de Madrid que me encantan hay rinconcitos calles que me recuerdan muchísimo Buenos Aires los árboles la edificación las casas lindas que hay en algunas calles me encantan pero fíjate que hasta el ladoquinado como llamamos nosotros no sé acá cómo le dirán ¿no? pero el tipo de pavimento que tiene la calle me recuerda calles nuestras me encanta y esos días de sol tan lindos que acá son los que más abundan que te dan ganas de vivir que parece que en fin que te sentís mejor y te sentís tan unida a lo nuestro a lo argentino Antonia Acuña Acuña de Segarra 49 años ama de casa vive en Mar del Plata Argentina María Alexiu de Ignace 63 años empleada vive sola en Mar del Plata Argentina bueno voy a hablar callar un poco vamos a trabajar hoy el trabajo va a ser un dibujo ya os hablé el otro día un poquito de lo que vamos a hacer hoy ahí luego hay dos mujeres que vais a conocer les llaman las abuelas de mayo estas mujeres han venido a España para para explicarnos su problema ellas vienen buscando a sus nietos algunas ni conocen a sus nietos porque no habían nacido todavía cuando ellas dejaron de tener contacto con sus hijas estas mujeres estaban embarazadas y se las llevaron los militares a la cárcel entonces estos niños algunos de ellos han nacido en la cárcel en cautiverio y ahora no se sabe donde están esos niños otros se los arrebataron a sus padres entonces estas mujeres vienen van por todo el mundo contando el problema el problema que tienen y buscando a sus niños entonces hoy nosotros vamos a hacer el tema que es el dibujo va a ser este si yo supiera tu nombre no andaría por la rama pero me falta el aliento y me sobran y me sobran las palabras podría inundar el alba si no tragara mis lágrimas si yo supiera tu nombre no escucharía pisadas ni tendría un sudor frío cuando me meto en la cama no buscaría en la cama no buscaría en las calles imposible semejanza que por las noches que por las noches comienzo que por las noches comienzo y desaguar la mañana y yo supiera tu nombre como puedo decir agua como decir fuego, fuego sin que se me encoja el alma pero cuanto más te pierdo más te agranda la esperanza mi familia estaba constituida por mi esposo mis tres hijos Alicia, Jorge y Laura y yo éramos cinco en mi casa a partir del 76 comenzó la tragedia al asumir el gobierno del general Videla yo Teniente General Jorge Rafael Videla Comandante General del Ejército Argentino juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar Almirante Macera y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la nación argentina y venganiera goza Dios y la patria me lo demanden Desde ese momento son buscados los chicos estaban en Buenos Aires ya no pudieron volver más a Mar del Plata y en el 78 en pleno mundial desaparecen cuando dábamos una imagen al exterior de que vivíamos todos en paz en Argentina En ese momento desapareció muchísima gente no solamente mis hijos Laura estaba embarazada de casi nueve meses faltándole diez días para tener su bebé y Alicia desaparece también embarazada con dos meses y medio pensamos que las dos han tenido sus bebés sobre todo Laura y que en algún lugar tienen que estar tanto ellas las madres como los esposos de ellas mi hijo y mis nietos yo pienso que ellos están con vida y tal vez junto a sus hijos mi hijo Bernardo desapareció en junio de 1977 conjuntamente con su compañera Adriana que estaba embarazada ella debió dar a luz en un campo de clandestino en noviembre de 1977 lamentablemente no tengo ningún indicio de ellos no sé cómo desaparecieron ni dónde están solo sé que la represión armada me sumió en la más absoluta soledad después de que se nos llevaban no recibieron ni una carta ni una llamada ni nada de ellos ni nadie que se refiriera a ellos nada 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 es como se los hubiera tragado la tierra ¿llevarían ustedes a conocer a sus nietos? no no porque nacieron en cautiverio en los campos clandestinos ¿ustedes han dicho que no conocieron a sus sobrinos pero que podían a sus nietos pero que no podían reconocerlos y que podían reconocerlos? sí porque casi siempre los nietos tienen rasgos de las abuelas de los tíos o de los padres lo sacaron por la fuerza fue el día de noche sí de noche a la madrugada se los llevaron sí todavía como un tío sí oye esto si por algún motivo les encontraran a muertos a alguna familia suya no 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 les habrían decepcionado tantos años buscándole para que al final estén muertos bueno así le exigimos a las nuevas autoridades que nos tienen que decir cómo fue y por qué los mataron y dónde están enterrados pero no por eso dejaríamos de seguir buscando buscaríamos a los que faltan a los muchos que faltan cuando a las hijas que secuestraron estuvieron embarazadas sí ¿de cuántos días? bueno a Laura por ejemplo le faltaban 10 días para tener su bebé y a Alicia estaba de dos meses y medio también secuestraron a los maridos de sus hijas también también usted sabe dos preguntas usted sabe si de qué país son los soldados la otra son los soldados y son de Argentina son de Argentina sí la guerra que perdió Estados Unidos en Vietnam la hemos ganado ahora los argentinos de un discurso del general Cristino Nicolaides en octubre de 1979 todo lo actuado fue realizado en cumplimiento de órdenes propias del servicio del documento final de la junta militar del 28 de abril de 1983 no debe destruirse el país investigando el pasado de unas declaraciones del almirante Macera el 8 de octubre de 1982 bueno mira este es un caso de que esta chica tuvo su bebé prematuramente en un hospital de Quilmes y la abuela se enteró a través de un médico pediatra pero cuando volvió por segunda vez el médico ya no estaba nadie le supo decir qué había ocurrido con su nieta ni con su hija ahora hace poco hemos este hace 15 días más o menos hicimos una presentación ante la corte suprema por 11 chicas que han tenido en distintos lugares en campos clandestinos desde ya sus bebés esta por ejemplo es un caso de una chica que ha sido secuestrada con su padre es su esposo y sabemos que tuvo su bebé en el ESMA el ESMA es Escuela Mecánica de la Armada quería agregar que esto lo sabemos por testimonios de chicas que fueron también estaban también secuestradas en el mismo campo de concentración y que ellas inclusive atendieron y ayudaron a las chicas en el parto esos testimonios están firmados y con esos testimonios se ha presentado a la Suprema Corte de Justicia el caso de las 11 chicas ¿qué respuesta son a esos jueces? hasta ahora ninguna pero la gente allí lo cree aparte de los jueces en general la gente ¿crees lo que decís? desde luego si tenemos los testimonios firmados por testigos presenciales eso no pero tú ya sabes que hay gente hasta amigas tuyas que desconocen la situación esta ah desde luego desde luego hay un deseo de no saber de no querer saber generalmente pero ante estas pruebas es imposible no creerlo y de chicas que después de tener sabemos un caso concreto de la chica de Carlotto que a las pocas horas de tenerle esa cara y al día siguiente la matan y le entregan el cadáver a los padres con un disparo de taca en la cara y otro en el vientre listo ya tomó su bebé y le puso por nombre Guido al bebé y los médicos que han atendido a estas chicas no han hecho nada tampoco tenemos el apellido de un médico solamente que atendía en la escuela superior de mecánica de la armada pero todavía no se lo ha podido localizar ¿y qué ha sido de estos niños? ¿no han venido a parar? suponemos que se los han llevado se los han dado en adopción mismo también a las fuerzas armadas ¿en las fuerzas armadas? ¿no? todos estos niños ¿pero sabían a dónde venían? así es ellos saben perfectamente bien a qué hogares pertenecen estos niños y no nos lo entregaron es urgente que el pueblo el país todo sepa que nuestros nietos están vivos que esa es la convicción que tenemos todas ¿no? y que por lo consiguiente si están vivos los tenemos que rescatar porque también así como pensamos que están vivos también pensamos que la mayoría están adoptados sobre todo los que fueron nacidos en cautiva liberio sabemos o tenemos la seguridad que están adoptados por los que fueron torturadores de nuestros hijos o sea de los padres de nuestros nietos así que eso urgente muchas personas dicen que es necesario que los niños queden con las familias donde están hay una especie de consenso diría yo que se va formando no sé los fines quizá haya un interés verdadero en algunas personas lo creen realmente así pero yo creo que es algo que se está preparando ese criterio de que nosotras debemos dejar los niños donde están eso es un pensar en el niño hoy ahora dentro de un año pero no pensar en las criaturas dentro de 10 años 5 años 20 años el futuro de estas criaturas está asignado por el dolor y la supresión de su identidad de manera de manera que la van a buscar van a querer encontrarnos van a sufrir enormemente cada niño adoptado y no solo adoptado todos los niños que son de esta edad que ahora tienen 5, 6, 7 años el día de mañana van a pensar que son quizá nietos de las abuelas que estuvieron buscando niñitos durante años eso es lo que queremos evitar que los niños sepan su identidad sepan quienes son sepan que los hemos buscado y a partir de allí consideramos que es su derecho vivir con su familia con sus abuelos con sus padres si vuelven nadie tiene derecho a hablar en nombre de ellos el caso de Tamara Ana María Arce es uno de los más recientes y un caso patético ¿puedes explicarlo? bueno Tamara fue encontrada a través de las solicitadas que solemos hacer las abuelas casi todos los domingos sacamos en los diarios también a través de los afiches y llegó un llamado de un llamado anónimo para decirnos dónde estaba Tamara darnos la dirección y ahí bueno a esa dirección que nos dieron fueron dos abuelas Mirta y Rosa cuando llegaron a la casa la señora negó pero Mirta y Rosa dijeron nosotras somos abuelas de Plaza de Mayo y sabemos que acá se encuentra Tamara su mamá la está buscando desde hace dos años atrás desde que salió de la cárcel ella no está acá está fuera del país pero nosotros nos hacemos responsable de la niña así fue como la traen a Tamara Tamara dice que su mamá la abandonó no fue así pero la chiquita se estaba criando con esa creencia que su mamá la había abandonado bueno inmediatamente se le habla a la madre a Zurich que por favor envíe una carta o un cassette para la niña el día que llega el cassette Tamara viene a la casa de las abuelas y escucha empieza a escuchar el cassette ella estaba con un caramelo y cuando va terminando el cassette por poco se tira sobre la casetera es un cassette hermoso donde su mamá le cuenta desde que ella estaba en su vientre como porque ella la había abandonado bueno le cuenta todo bien y la niña en ese momento decide irse con su mamá y la niña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para toda la familia, ahí apenas Laura tenía dos años. Nada, nada dio resultado. Los avias corpus eran rechazados por los tres, en ningún lado los tenían. Nadie sabía nada de ellos. No eran buscados, según nuestras Fuerzas Armadas. El Ministerio del Interior respondía que esas personas no eran buscadas, ninguna de las tres. Así empezamos con cartas a los obispos, inclusive al obispo de mi ciudad, de donde vivimos nosotros, en Mar del Plata. Y yo también en esa carta le había puesto mi teléfono, tampoco me llamó en ningún momento. En una oportunidad me dijo que me hiciese política dentro de la iglesia. Y yo le pregunté si él me conocía, sabía en qué estaba yo, que yo solamente buscaba a mis hijos. Y él me contestó que no fuera ninguna organización de derechos humanos porque eran comunistas. En estos años, en estos largos años y agónicos de búsqueda incesante de nuestros hijos y de nuestros nietos, muchas veces me he preguntado por qué la indiferencia de los obispos en prestarnos ayuda. No sé, quizá esté equivocada, pero llegó a mis oídos el rumor de que las Fuerzas Armadas habían equiparado los sueldos de los obispos con los jueces, que les habían arreglado las jubilaciones. Quizá esté equivocada. Si es así, que Dios me perdone. Pero si no es así, que Dios perdone a los obispos. También otra cosa que me pasaba al comienzo cuando ellos desaparecieron es que continuamente viajaba a Buenos Aires. Pienso que estaba prácticamente más en Buenos Aires que en Mar del Plata. iba, a veces llegaba a Constitución, no sabía para qué había ido a Buenos Aires y me volvía a tomar otra vez el micro. A veces iba en avión, me pasaba todo el día en Buenos Aires y a la noche otra vez el tren haciendo gestiones, pero fueron tremendos los primeros años. Ahora no es que no, no me duelan sus ausencias porque cada vez duelen más el no poder verlos, el no poder escucharlos, el no poder ver esas sonrisas. Como una gran mayoría, tuve allanamientos, robo también, diría pillaje porque casi no no dejaron, no dejaron casi nada en mi casa. Pero eso es lo de menos, para mí. Nada de eso tiene valor comparado con el otro valor que me han quitado, mi hijo. Se ha dado casos que cuando fue Macera a dar una charla una de las personas que estuvo secuestrada reconoció a uno de los torturadores que era guardaespaldas de Macera. ¿Cuál fue Macera? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Mientras vi Todo es ausencia La angustia es lenta y consume despacio Si lo que tú amas está en otro lado No imaginamos que exista el espanto Hasta encontrarme volando tan bajo ¿Quién puede armar este rompecabezas? Alguien le sobran algunas miserias No tendrá paz No tendrá paz de bajo de tierra Todo es ausencia Dinen quemar este río agitado Tendrá su paz cuando acabe este llanto ¿Cuándo podremos de nuevo mirarnos ¿Cuándo podremos de nuevo mirarnos ¿Cuándo podremos de nuevo mirarnos No tendrá paz? No tendrá paz ni debajo de tierra Todo es ausencia Todo es ausencia Todo es ausencia Ebe Pastor de Bonafini 55 años Ama de casa Viuda Vive en La Plata, Argentina Yo sé quién torturó a mis hijos entonces eso no lo podemos mi hijo fue torturado durante 10 días consecutivos tirado en un bar y la policía le orinaba y le atoró a sus sociedades encima a mi hijo yo eso no lo puedo olvidar y como él hay miles de jóvenes si nosotros hacemos que por convivir ¿con quién quiero convivir? yo no quiero convivir con esa gente y no puedo perdonar a esos asesinos ese horror que se vivió en Argentina que a una muchacha embarazada a término la vejen 10 oficiales de la policía eso no lo podemos permitir que pasó con la familia que llegó sin por la verdad no debemos olvidar y por eso hay que ir a un lugar y bueno, yo no quiero invitar y por eso hay que ir a un lugar La guerra de las Malvinas marcó un hito en la Argentina, y hay una Argentina de antes de las Malvinas y una Argentina de después de las Malvinas. Entonces ese hito que marcó la guerra de las Malvinas sirvió para que el pueblo despertara, para que el pueblo empezara a ver cuánto eran capaces de mentir los militares, cuánto eran capaces de engañar, de no importarle la vida de las personas, de no sentir absolutamente nada por esos jóvenes que estaban muriendo ahí en esa soledad. Entonces todo eso hizo que el país se concientizara. Y entonces todo ese apoyo que nosotros sentimos en las marchas y en todo lo que hacemos las madres, ese respeto que sentimos las madres, es lo que tenemos que utilizar para consolidar la democracia. No hay democracia que se pueda fundar sobre asesinados, sobre torturados, sobre desaparecidos, sobre niños que faltan en los hogares. Porque es como hacer una casa sobre una ciénaga. Si vos tenés un buen arquitecto, pero tenés un tembladeral y haces la casa hermosísima ahí, esto va a caer muy rápido. Y entonces no es desescabilizar, al contrario, yo creo que vamos a ayudar a esa democracia, si ayudamos al gobierno, y de eso hemos hablado, a que vea claro qué es, a dónde tenemos que apuntar. Ahora, si no hay vida, no podemos luchar por ninguna otra cosa. Si la represión fue tan brutal que cercenó miles de jóvenes, asesinó a miles de jóvenes, si no podemos luchar por esa vida, por la defensa de esa vida, ¿por qué vamos a luchar? Después no podemos luchar. Si no tenemos vida, no luchamos ni por la casa, ni por el trabajo, ni por nada. No hay nada. Y después, para la situación económica y política dedicada, ¿hasta dónde se puede empujar? Bueno, en la eficiencia de responsabilidades. El golpe que se dio en Argentina, el golpe militar, fue para aplicar una política económica, la política económica de Martínez II, propuesta desde otros sectores, del sector siempre dominante, de unos pocos, para que unos pocos sean cada vez más ricos y todo el pueblo sea cada vez más pobre. Y nuestros hijos eran los que denunciaban todo eso que iba a pasar en la Argentina y esos opositores eran los que estaban permanentemente alerta y decían qué es lo que iba a pasar. No haremos por otra parte más que seguir en el rocero que nos trazaron nuestros arquitectos, Washington y San Martín, que desde ambos extremos del continente, son el símbolo de una aspiración de América a todos. Y yo he vivido seis años, seis años, en la oscuridad, en la siniebla, de andar buscando el hijo y nada, nada, no se sabe nada, en todo punto. Lo importante es que me llevaron vivo. La piscana eléctrica me pusieron, ¿eh? Lo sabe todo el mundo y allá también lo saben, ¿eh? Porque ellos me llevaron, para que dijeran dónde estaban mis hijos, me fueron a mi casa y me llevaron el 5 de enero del 77. Está todo testimoniado. Susana Margarita Martínez, nietos, sus abuelos de Valencia, y Salvador García Robles, sus padres de Salamanca. Y ellos le faltan. Mi hijo, mi hija y mi yerno, ellos son hijos, nietos de españoles. Y faltan, y faltan, se los llevaron y nunca más hemos sabido de ellos. Y hemos tenido la suerte que mi hija dejó su hijito conmigo. Nos faltan hace cinco años y no dan ninguna respuesta. No puede ser eso. Todas nosotras, o la mayoría de nosotras, somos mujeres que de lavar, planchar y cocinar nos vimos catapultadas a la calle a pelearle a los militares, a pelearle a los políticos, a pelearle a los curas, a pelearle a los sindicalistas, los hijos. Y bueno, fuimos creciendo. Yo siempre digo que a mí me parieron mis hijos. Y por eso le pido siempre a todas las mujeres del mundo que no les pase como a mí. Que tuve que entender a partir del horror. Que tuve que salir a la calle a partir de la desaparición de mis hijos. Ojalá que todas ustedes comprendan esto antes. Porque lo más hermoso es defender la vida y la libertad, pero la del otro. Fui criada en un hogar obrero. Y en ese hogar obrero mi madre y mi padre se ocuparon mucho de que fuera una buena ama de casa. Me gustaba mucho estudiar, pero por esas mismas circunstancias, porque se ganaba muy poco, no lo pude hacer. Me casé con un hombre trabajador y formamos un hogar donde tuvimos tres hijos. Mis hijos estudiaron primero la primaria y luego la secundaria. Y en la mitad de la secundaria ellos también tuvieron que trabajar para poder pagarse sus estudios. Cuando mi hijo Jorge tenía 16 años, me hizo la primera pregunta que me conmovió, que me hizo pensar un montón de cosas que hasta ese momento yo no había pensado. Y por eso siempre digo que me parieron mis hijos. Me dijo, mamá, ¿qué es lo que hay que dar? Él tenía 16 y yo 36. Y le dije, bueno querido, cuando uno tiene algo de más, lo da. Y dijo, qué equivocada que estás. Tenemos que compartir lo poco que tenemos. Esa pregunta, esa fuerza que él puso en decir, tenemos que compartir lo poco que tenemos, me hizo pensar, yo nunca había pensado eso. Siempre pensé que si uno tenía algo que le sobraba, había que darlo. Desde ese momento empecé a ver otras cosas que hasta ese momento no había visto. Y mis hijos comenzaron a crecer de adentro y de afuera. Y comenzaron a militar. Porque en mi país pasaban muchas cosas. Había muchas necesidades. Había mucho dolor. Lo sigue habiendo mucho más ahora. Y entonces a medida que ellos crecían y militaban, iban pasando cosas terribles. En el 74 y en el 75 se hacía cada vez más difícil. Y en el 76, cuando la Junta Militar toma el poder, en un golpe de Estado, comienzan a desaparecer los jóvenes militantes opositores en masa. Mujeres, niños, familias enteras, ancianos, ahí no había que. Los obreros que luchaban por lo suyo, los reales, los reales sindicalistas. Porque en mi país, desgraciadamente, hay dos clases de sindicalistas. Los que luchaban realmente por lo que les correspondía, esos también desaparecían. Y el 8 de febrero de 1977 nos tocó a nosotros, a nuestra familia, que era una familia muy unida. Como dije antes, tres hijos, Jorge, Raúl y María Alejandra. Jorge estaba casado, le faltaban 40 días para recibirse de físico. Y tenía su casa con su mujer, María Elena. Y un día, a las 10 y media de la mañana, llegó la patota, como decimos allá. La patota, las fuerzas de seguridad o las fuerzas conjuntas, lo esperaron hasta la una que él llegó y se lo llevaron. El 8 de febrero de 1977, a la una y media de la tarde, fue torturado en su propia casa. Los vecinos oían los gritos. Y bueno, ahí comenzó la odisea. De todas las madres, a ir a todos los mismos lugares. Y bueno, y como todas, a recorrer. La policía, el ejército. Y cuando uno se cree que tiene un amigo en la policía, porque no se da cuenta en ese momento que ellos no son amigos de nadie. Y nos empezamos a encontrar las mismas caras. Y el 30 de abril de 1977, fuimos por primera vez a Plaza de Mayo. Y el 6 de diciembre de ese año, mi hijo Raúl estaba reunido en una casa en Berazategui, con un grupo de jóvenes, luchando por hacer una huelga, por sacar una huelga, para pedir lo que les correspondía a sus compañeros. Lo secuestran a él con todos los jóvenes. El 6 lo secuestran a Raúl, el 8 secuestran a las mojas y a dos compañeras, y el 10 la secuestran a Azucena. Había que tener una gran fuerza para ir el jueves que viene, Plaza de Mayo, a reclamar por esos otros que estaban faltando. Y así sigue la lucha. La lucha, el dolor canalizado en lucha. También en mi casa estaba mi marido, que me acompañaba, que sufría. Mi hijita, que tenía 11 años en ese momento, que hoy tiene 18, tuvo que aprender a convivir con el horror, con el dolor, con la presión, con el secuestro de sus hermanos, con todo lo que significaba en el país en ese momento lo que estaba pasando. Mis hijos, junto con todos los jóvenes de ese momento, fueron los reales luchadores. A los que realmente el país les va a tener que reconocer muchas cosas. Bueno, seguimos en la plaza, seguimos haciendo trámites por todos esos hijos, y en el Mundial, el 25 de mayo de 1978, la secuestran a María Elena, la esposa de Jorge, que es también mi hija para mí, porque así lo había demostrado con su actitud, con su forma de ser, con su compañía. Nuestra familia está prácticamente destruida. Pero como las madres habíamos aprendido, en esa unidad que se hizo tan grande, a canalizar el dolor en lucha, nos estábamos fortaleciendo. Y yo siempre digo que cuando me arrancaron a mis hijos, me crecieron tigres dentro, y entonces aprendí a luchar. Y esa buena ama de casa que quiso mi mamá que fuera, se convirtió en esa leona, buscando a sus hijos, acompañada por otras madres, que ahora desgraciadamente, tengo que decir, somos miles. Y digo desgraciadamente porque somos miles, porque hay miles y miles de desaparecidos. Y luego, ¿Qué pasa? No. 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 Estamos aquí en Olmos, en este trágico lugar, frente al galpón donde funcionó el campo de concentración La Cacha, frente también a la antena de la vieja Radio Provincia, donde cientos de jóvenes fueron secuestrados y fueron traídos a este lugar, donde eran torturados. Uno de mis hijos pasó más de dos años en este campo, que tenía dos pisos, atados a camas, encapuchados, y en un lugar fue fuertemente custodiado. Hace muy poco vine y había unas casetas aquí y otras allí que ahora no están. En otros tiempos no se podía pasar, estaba todo cerrado, el tránsito allá y allá, estaba cortado el tránsito, y todo esto fuertemente custodiado. Cuando nuestros hijos estaban dentro de este campo. También se preguntan, ¿no? Y estamos como el primer día. No digas, no, no digas, no digas la verdad. Vamos, sacan tanta cosa, toman tantos asaleados, y somos como el primer día. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por eso digo, hace cinco años y estamos como el primer día. Como el primer día. Para mucha gente tal vez es difícil entender qué significa ir a la Plaza de Mayo. Muchas veces nos hemos juntado las madres y nos preguntamos, ¿qué sentís cuando vas y cuando no vas? Cuando uno llega a la plaza se siente grande, se siente fuerte, siente que va con su hijo. Cuando éramos pocas al principio decíamos, no te sientas poca, hay que sentirse un montón, porque cada una de nosotras está acompañada por esos miles de hijos que partan. Y cuando uno no puede ir, se vuelve loca en la casa pensando, por circunstancias gravísimas tienen que ser para no ir a la Plaza de Mayo, pero cuando esas circunstancias llegan y no puede ir a la plaza, realmente siente un montón de sentimientos, piensa permanentemente en las compañeras, en los hijos, se le amontonan en la cabeza las caras y los ojos de aquellos que están reclamando volver o aquellos que nunca van a volver, pero que sí sabemos que están junto a nosotros todos los días, en cada hora, en cada momento. ¡Con vida a los que no! 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 ¡Con vida a los a una audiencia general, donde tres compañeras, Nora, María del Rosario y Chela, quisieron ponerle la fotografía de nuestra compañera desaparecida, Azucena Villafloro de Vincente, y el Santo Padre no abrió la mano para recibir esa foto, que para nosotros tenía un grado significado, queríamos que la buscara, queríamos encontrarla junto con nuestros hijos. En 1980 las madres fuimos a Porto Alegre, porque en Brasil el Santo Padre iba a dar audiencias, y entonces 20 madres salimos de La Plata, viajamos 36 horas, y con un gran esfuerzo y con movernos y ver al cardenal de Porto Alegre, que era fascista. Pero después, por suerte, vimos a un sacerdote y a un auxiliar de obispo, que nos ayudó para conseguir esa entrevista. Y esa entrevista tiene una gran importancia para las madres, porque marca un mito en nuestra lucha. Cuando nosotras decidimos ir a Porto Alegre, hicimos nuestro primer cartel, que tenía 50 metros de largo, y decía que aparezcan con vida los detenidos desaparecidos, madres de Plaza de Mayo. Ese cartel lo abrimos el día 4 de julio del año 80, frente a la Catedral de Porto Alegre. Un gran número de personas se acercó a verlo, y un muchacho argentino, tucumano, exiliado en ese país, a causa de la represión, me mandó una tarjetita que decía, Ebe, cuando vos empezaste a abrir el cartel abajo de la Catedral, junto al grupo grande de madres, sentí que comenzaba a caer la dictadura argentina. Tiene un gran significado para todas nosotras, esa frase de ese joven, porque era el sentimiento de muchos argentinos. Al otro día, después de mucho caminar y de muchas actividades, conseguimos ser recibidas por el Papa las 20 madres que habíamos organizado, que cada uno iba a decir algo, pero frente a la figura y a la ansiedad y a todo lo que se agolpa dentro de la cabeza de uno, cuando ve a alguien que tiene tanto poder, y que por desgracia para nosotros hizo tan poco, en ese momento sentíamos esperanzas, teníamos ilusión de que esa persona hiciera algo por nosotras. Él dijo que iba a pedir por los desaparecidos, y no lo hizo. No lo hizo con la fuerza necesaria. El año pasado tuvimos una entrevista en la Audiencia General con mi compañera María Adela, en el Vaticano, nos dio dos minutos y medio de entrevista, mientras al Benfica, un cuadro de fútbol, dio 40 minutos. Realmente fue muy trágico. Pero en esos dos minutos y medio, la madre le dijimos, Santo Padre, le pedimos a usted, que pida por nuestros desaparecidos con la misma fuerza que usted pide y trabaja por Polonia. Él dijo que lo iba a hacer, pero no cumplió. Seguimos esperando su palabra. Eso de bendecir armas es muy difícil, ¿no? Eso de bendecir armas es muy difícil, ¿no? Una vez una amiga me dijo, vos hablás de la iglesia, Ede, pero hay dos iglesias. Y consideramos que la iglesia es el pueblo, que la iglesia somos nosotros, que la iglesia es Monseñor de Nevares. Que la iglesia es el Padre Capitaño, que la iglesia es Monseñor Zaine, esa iglesia es la que sufre, esa iglesia es la que está al lado del que la necesita realmente. Pero, desgraciadamente, la iglesia, la otra, es la que tiene el poder. Y entonces nosotros decimos, la iglesia no ayudó. La iglesia es cómplice del proceso. La iglesia es cómplice de los militares. Porque Monseñor Plaza iba a los campos de concentración en los primeros momentos con camps y pateaba a nuestros muchachos y les decía, muchachos, si no dicen los que les preguntan, los van a seguir torturando. En el norte hay una madre que ha sido torturada en presencia de Monseñor Medina. Una joven que estuvo con mi hijo en el campo de concentración me dijo, Ebe, venía un sacerdote que cuando nosotros estábamos más torturados le pedíamos, aunque sea una medallita, porque uno se agarra de algo, porque uno está desesperado y quiere creer que va a salir de ese horror. Entonces, ese sacerdote nos insultaba. Y me dijo, yo lo quiero encontrar. Solo tengo un recuerdo de sus manos. Y recorrimos todas las iglesias de La Plata. Tenía psoriasis, es Monseñor Carlos. Como ustedes dirán, la iglesia ha aportado para el horror. Para hacer la represión en mi país, se necesitó la complicidad de muchos civiles. Entre los que estaban los jueces y los médicos que participaban en la tortura. Hace poco, un juez me llamó para testimoniar sobre una denuncia que hicimos las madres contra el capitán Astiz por la desaparición de nuestras compañeras. Ese juez, cuando yo llegué al estrado, al juzgado, en otro tiempo los jueces nunca nos atendían. Siempre nos atendía el secretario del secretario del secretario del secretario. Pero ahora, como las madres hemos ganado fuerza y somos un movimiento importante en el país, el juez decidió atenderme él. Y entonces, cuando me iba a tomar la declaración, me dijo, señora, usted jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Y yo lo miré y le dije, señor juez, y si no digo la verdad, ¿qué pasa? ¿Qué hizo usted con todos los que hasta ahora no dijeron la verdad? ¿Qué hace usted con los que no dicen la verdad? Me miró, se quedó un rato, se levantó, se fue y no apareció más. Y la declaración me la tomó la secretaria. Esos son los jueces cómplices del proceso, que no le dieron curso a los habeas corpus, que no buscaron a nuestros hijos, que no hicieron lo que la justicia, que reclamamos las madres, que sea una justicia con J mayúscula, debe hacer. También contamos, contaron los militares con la complicidad, como dije antes, de los médicos que participaban en la tortura, que decían hasta dónde y hasta cuándo se podía torturar. También los jueces sabían de la existencia de esos médicos y de la existencia de esas torturas, y silenciaron y callaron. Ellos también tienen que ser juzgados. Esos valores en alto grados, y es por ello un ejército victorioso. Cuando se llevaban a nuestros hijos, además de llevarlos y de torturarlos, también estaba la parte de la rapiña, que era lo que ellos les llamaban el botín de guerra, y de nuestras casas se llevaban todos. Todos. Los muebles, la ropa, los libros, hasta los artefactos sanitarios. Todo este material era vendido en casas de compra-venta que tenía la policía o el ejército en todas las ciudades. En mi ciudad, en La Plata, había tres casas de compra-venta que tenía la policía donde vendían las cosas que nos sacaban de nuestras propias casas. En Buenos Aires había un sastre que arreglaba los tapados de pieles que cuando asaltaban casas de familias que tenían realmente mucho dinero, se llevaban los tapados de pieles y las joyas, y esos tapados eran arreglados por ese sastre, y sabemos en muchos casos qué mujeres de qué militares usaron esos tapados que fueron robados en ese botín de guerra que les eran autorizados. También las casas, desgraciadamente sabemos que algunos jóvenes que fueron asesinados, antes de asesinarlos, le hacían firmar los boletos, como que vendían la casa a determinada persona, y también se quedaban con las casas de nuestros hijos, si algunos tenían auto también con los autos. O sea que ese botín de guerra no solamente era llevarse a nuestros jóvenes, que es lo más grave y lo más terrible, sino que también se llevaban todo lo que tenían esos jóvenes. Bueno, yo ahora los aplaudo. ¿A quiénes? Bueno, lo que está. Sea Videla, sea Lamburukini, perdóneme, señor. Perdóneme, señor. Hemos terminado la terminación. No, 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 sí estoy, sí estoy. No, no, es que ustedes quieren que volvamos a hacer. No, no, es que usted quiere revanchar. No, 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 no. Sí, señor, no, 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 no. Yo vengo porque no tengo nada. No, no, usted tiene nada. No, 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 no. No, 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 no. La llegada de la OEA a Buenos Aires, Organización de Derechos Humanos, significó para las madres algo muy importante. Ciframos grandes esperanzas en esa avenida que era para investigar la desaparición de nuestros hijos. Se hicieron largas colas, frente a la oficina donde la OEA atendía la denuncia de los casos que hacíamos cada una de nosotras. La primera mañana, la cola fue de ocho cuadras. Nosotras teníamos muchas esperanzas en eso. En ese mismo momento, se jugaba el Mundial Juvenil, que ganó Argentina. Señores, ustedes pueden estar legítimamente orgullosos de este triunfo que ha conquistado para el país. Primero, porque han dado una prueba inesívocada, de disciplina, de orden, lo que significa, sin más, reconocer el principio de autoridad. Y entonces comenzaron las provocaciones. Mientras nosotros estábamos haciendo la cola para denunciar el horror, un relator deportivo, José María Muñoz, incitaba a la juventud a pasar con camiones y con autos que les cargaban gratis la nasta en las estaciones de YPF para que pasaran justamente por ahí a provocar... ¡Gracias! 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 Y era la contradicción. Era el dolor de las madres y la juventud incitada por ese periodista deportivo en los camiones con carteles que decían los argentinos somos derechos y humanos. Esa tarde, esa primer tarde que todos los jóvenes de la secundaria fueron incitados por ese periodista a ir a la Plaza de Mayo, muchas de nosotras llorábamos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Fueron más de 10.000 personas que hicimos las denuncias y los periodistas en Argentina lo ignoraron. No se publicó en ningún diario, o en muy pocos por lo menos, realmente la magnitud que tuvo eso. Antes que nada, deseo expresarle a ustedes mi agradecimiento por la forma como la prensa ha respondido a esta decisión del gobierno de las Fuerzas Armadas. En 1982, mi ciudad, La Plata, cumplió 100 años. La dictadura preparó una gran fiesta, hizo una torta enorme, que mostraba cómo era toda la ciudad, con todas sus calles, invitó a todos los generales del país a participar de la fiesta, se hizo un gran gasto, y entonces, ese día 19 de noviembre, a las 10 de la mañana, había un Tedeun, donde participaban todos los obispos, todos los generales y todas las mujeres de los generales. Entonces, Madres decidió ir, fuimos más de 300 madres, cuando llegamos a la catedral, estaban los granaderos a caballo, que es la custodia del presidente, viene a ser, y nosotras, las madres, nos pusimos a partir de los granaderos, las madres de Plaza de Mayo. Como era temprano, no había mucha gente, y algunas madres decían, pero bebé, ahí no te van a dejar, bueno, pero nosotros vamos a intentar quedarnos. Y así fue, a partir de los granaderos, como si fuéramos la escolta, las madres, con nuestros pañuelos, con nuestros carteles. Cuando los obispos se asomaron a la catedral, y nos vieron ahí, quedaron paralizados, no entendían cómo podíamos haber ocupado ese lugar. Bueno, empezaron a llegar los generales, y como son muy machistas, primero mandaron a las mujeres, entonces pasaron todas las mujeres que nos iban viendo, y ellos iban mandando cada vez más policías que nos taparan los carteles. Entonces, primero había 10 policías, y después 20, y después 30, hasta que quedaron casi completamente tapados los carteles de las madres. Entonces tuvimos la idea de ponerle a uno de los carteles globos. Para esto tuvimos que ir a un señor que los vendía, a pedirle que nos vendiera una gran cantidad de globos para que ese cartel volara, y cuando saliera el presidente de la catedral, tirarle el cartel. Bueno, como la represión es total, fue la policía y le dijo al señor que vendía los globos que no los vendiera. Entonces fui yo y le dije, no seas tonto, tenés todos los papeles en regla para vender aquí en la plaza, así que vos no tenés por qué hacerle caso a él. Yo te doy los 40 millones que costaban los globos, y vos me das los globos. Le di los 40 millones, le quité los globos, y salí disparando con los globos. Y entonces un grupo de madres, se lo atamos a los carteles, y cuando salió Viñone, el presidente en ese momento, de la catedral, las madres le tiramos el cartel con los globos, que voló muy alto y que todo el mundo miró, y que ese cartel decía que aparezcan con vida los detenidos desaparecidos. Y a ese grito, todo el mundo que rodeaba también gritó que aparezcan con vida los detenidos desaparecidos. ...protagonizada por el glorioso ejército argentino, que está desarrollada en uno de los periodos más oscuros y difíciles de la historia argentina, en el cual la nación, el ejército argentino, inició la primera respuesta orgánica contra la licuencia subversiva. Las madres buscamos a nuestros hijos con vida, pero tenemos conciencia que miles de ellos han sido salvajemente asesinados. ...y en especial muchas de nosotras, no vamos a buscar sus restos. Yo no quiero los huesos de mis hijos. Mis hijos lucharon con sus compañeros, vivieron, sufrieron al lado de su pueblo. Si fueron asesinados y están enterrados, junto a un montón de compañeros, ahí van a quedar. Lo que sí voy a hacer hasta el último día de mi vida es buscar a los culpables de ese error. A todos los que asesinaron, a todos los que torturaron, a todos los que participaron. Dime, ¿quién puede armar este río agitado? ...al que le sobran algunas miserias, no tendrán paz ni debajo de tierra. ... ... ... ... Todo es ausencia. ... 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